Con el doctor Andrés Piozzorowski estamos viendo de qué manera se pueden armonizar intereses para garantizar la productividad. Hay un altísimo índice de conflictividad que es preciso, necesario, reducirlo a la mínima expresión en tanto y en cuanto no es para nada sencillo convivir en un año electoral, pero además en un año en donde hay distintos cambios en las distintas legislaciones y tal cual lo planteaba el vicepresidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, si no se acomodan los escenarios no existen garantías para el empresariado de PYME. Ustedes, desde una tarea coordinada con el doctor Westlogan, tienen una mirada distinta, positiva, de mejorar la realidad. ¿Cómo sería? Totalmente. Lo que nosotros intentamos aplicar es justamente lo que también había hecho referencia Gastón Leiter respecto a las nuevas tecnologías. Como uno tiene que formarse con las nuevas tecnologías y dentro del ejercicio del derecho aprovechar esta situación genera situaciones muchísimo más convenientes para, en este caso, los clientes, que serían los empresarios. Con la coyuntura que existe hoy en el país y el avance tecnológico, es hora ya de que los estudios jurídicos y los empresarios empecemos a trabajar de manera coordinada con los datos e información que generen costumbres, costumbres que nos van a dar a las claras una radiografía de lo que sería, lo que al menos llamamos nosotros así, el derecho conductual, el derecho de las conductas. Y el derecho de las conductas, la manera de ir trazando una línea del derecho de las conductas, lo hacemos por medio de la colección de datos. Datos de los empleados, datos del empresariado, o sea, de los directores y la rama específica de la que se trata. De esa manera, en el estudio lo que hemos logrado implementar, a los efectos de que los clientes puedan tomar decisiones que reduzcan, generen una reducción del nivel de litigiosidad, es justamente la utilización de sumarios internos de una manera un poco más responsable, más de una manera más concienzuda, para decirlo de alguna manera, en donde cada sanción que se haga el empleado tenga una traza, tenga una colección y tenga un acunamiento de esos datos. Ese acunamiento de los datos el día de mañana, cuando el empleado quiera irse de la empresa por una cuestión no santa, va a ser, digamos, muchísimo más fácil para el abogado obtener pruebas que den una acabada razón del despido, o eventualmente una situación de una composición de derechos mucho más justa para ambas partes. En ese orden de la composición justa para ambas partes, también proponemos el estudio de los fueros de cada una de las jurisdicciones. ¿Qué es esto? Esto se genera a través de una estadística que se hace respecto de cuál es el juzgado, en este caso el laboral o tribunal laboral, con mejor condición de excelencia. Una vez que nosotros logramos medir la mejor condición de excelencia de tal o cual tribunal laboral, tenemos para partir sobre el 100% de excelencia de, por ejemplo, en este caso nosotros lo hemos hecho en La Plata. Tenemos definido cuál es el mejor tribunal y cuál es el peor tribunal. El mejor tribunal y el peor tribunal, el dato que nos da es cuánto tarda una causa en resolverse, si muy poco o mucho más. En ese marco hacemos un estudio de si al empresariado le va a convenir acordar el proceso judicial en primera instancia o aguardar y eventualmente hacer, para no decirlo de alguna manera un poco abusivo, pero quizás hacer un juego o un estudio sobre los intereses que podría generar llevar adelante un litigio. Otra de las cosas importantes respecto de llevar adelante un litigio es la decisión que se tome para el cierre en el inicio del proceso laboral o al final del proceso laboral genera conductas que disparan al total de los empleados. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Quizás un mal juicio no sea solo un mal juicio, porque fue caro o se pagó mucho. Quizás ese juicio, que fue malo, se pagó mucho, genera otras conductas respecto de los empleados para tomar decisiones de ir en contra de la empresa, o sea, demandarla, porque muchas veces pasa que demanda uno y aparece una catarata de demandas de un bloque de empleados de la misma empresa. Pero, ¿qué pasa? Con esta posición de eventualmente cerrar un mal juicio, nosotros tenemos que hacer análisis de políticas internas dentro de la empresa. Si logramos visualizar eso y eso tenerlo documentado en base de datos, nos va a dar la posibilidad después de ver cómo la empresa, a través de sus decisiones judiciales en este caso, o conciliatorias, va a poder generar un mejor estadio y una situación de previsión respecto de los gastos litigiosos que haga o no haga y le va a generar diferentes y diversas lecturas que a la postre van a mejorar y va a conseguir, digamos, mejores inversiones en lo que al empresario le interesa, que es su propio trabajo, no la industria del juicio. La industria del juicio será eventualmente eventualmente un negocio de unos pocos y que realmente no atiende a la esencia del empresariado. Es así. Concretamente, en un momento determinado de la Argentina, no se tenían en cuenta los estudios de abogados como herramientas de acompañamiento de gestión. Y ahora lo que ustedes proponen es justamente acompañar una gestión empresaria para que, a ver, el empresario PIME está preparado para desarrollar un producto o para brindar un buen servicio. Pero de ahí a conocer la resolución nueva del Ministerio de Trabajo o la de las ART está, dirían, en la calle al horno, en tanto y en cuanto que pueden verse perjudicados porque, para colmo, existiendo demandas importantes para dar cumplimiento y teniendo personal formado previamente, que no es para nada sencillo, esto, contar con alguien formado. Ahora, después, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Exacto. Esa es la cuestión, justamente. Cada uno sabe y cada uno el nivel de especialización es más y más exigente. Lo vemos incluso en el mercado nuestro, en el mercado del derecho. Hace 10 años no era necesaria una maestría, hace 10 años no era necesario que el abogado supiese sobre nuevas tecnologías. Hoy sí, porque el mercado te va corriendo si vos no te actualizas, y vos cada día te pones a tiro con cuál es el escenario competitivo que están enfrentando. Todos, los empresarios y los abogados. Entonces, en ese marco, también lo que se propone, justamente como les decías en un principio, es el acompañamiento, el constante asesoramiento, que si bien no sería un asesoramiento in-house, porque para eso necesitas que el abogado viva dentro de la empresa, sí se está necesitando un ida y vuelta un poco más complejo, veloz, hasta intuitivo, diría yo, entre el empresario y el abogado. Dentro de esta cuestión, si el abogado incluso le puede brindar, cosa que nosotros por lo menos tenemos en cuenta y lo desarrollamos, es la posibilidad de que el empresario utilice mecanismos de relevamiento de clientes, esto es así, por ejemplo, para darte, traete a colación esta cuestión que también estamos innovando, desde el estudio generamos la posibilidad de que el empresario, a través de su sector de sumarios, genere, cargue, en realidad, un formulario virtual en el cual pueda efectivamente especificar qué incumplimiento tuvo tal o cual empleado respecto de, por ejemplo, normas de seguridad, para dar un ejemplo, y si eventualmente corresponde hacer una toma de una prueba digital, ya sea fotográfica, ya sea un video, ya sea un audio, también se pueda cargar en ese formulario. Eso no va a generar el despido directo del empleado, desde luego, pero sí va a hacer gatillar todo el sistema de amonestaciones internas, amonestaciones, suspensiones y sanciones. Ese es un servicio que también nosotros intentamos implementar todo con base tecnológica y con acunamiento, como ya habíamos dicho, de datos, de esos datos específicos que se han colectado en un momento determinado, un lugar determinado y un día determinado. Concretamente, esto no es difícil de implementar. No, para nada. Ni por la empresa, ni por ustedes dentro del marco del estudio. Para nada, para nada. Está previsto y justamente la idea es facilitar esta posibilidad que también tiene quien recorre la planta de que al momento de identificar la falta, tome la prueba correspondiente y a la postre sirva en un proceso judicial. Porque, como bien sabemos, el principio de realidad le carga toda la responsabilidad probatoria al empresario y no al trabajador. Lo que prima en esta cuestión es el principio de la realidad. Entonces, el trabajador invoca y el empleador debe hacer caer esa eventual casita de naipes que hubiera creado un empleado graviado. Está bien. ¿Cómo viene el síndrome del día al lunes? A ver, ¿a qué te refiero? Al fulbito. No, 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 no. Por eso, ¿cómo conviene la posibilidad de tener quebrado? Bueno, en el tema de lo que es riesgos del trabajo, también, por eso es la propuesta, generar esto, ¿no? Estas conductas, este relevamiento de conductas, de qué hacen los trabajadores, cuándo se lesionan más o cuándo sacan carpetas médicas. Por eso es el ejemplo tuyo del fulbito. Seguramente estabas haciendo referencia a que es todos los lunes a la mañana nos encontramos con trabajadores que sacan carpetas médicas porque han sido quebrados seguramente, lesionados con el fulbito del domingo, exactamente. No, eso hay que tratar de luego de erradicarlo porque no comprende la esencia de la cobertura de riesgos del trabajo, pero para ello, volvemos sobre la misma cuestión, la responsabilidad de colectar los datos del comportamiento del empleado es pura y exclusivamente del empresario. El empresario, su equipo de trabajo de sumarios, hay que trabajar en eso y me parece que es un punto que necesita ser potenciado verdaderamente. Doctor Hernández Fizerosti, muchas gracias. No, Fernando, muchas gracias a usted por la invitación y la hospitalidad. Muchas gracias.